Música Hola chicas robas, soy Gm2loquillo y os traigo el presupuesto de 800 euretes Bien, bravo, uuuh, ya he subido el presupuesto por fin, desgraciado Eh, bueno, ante todo deciros, vale, que no os obligo a comprar en PC componentes Que esta es solo mi opinión, no es la opinión de nadie más, solo la mía Bajo mi opinión, con todos los años que llevo con este tema de hardware Mi opinión tendrá validez para algunos, no poca validez para otros También hay que contar que a cada uno nos gustan unas marcas y otras cosas Pues bueno, es totalmente respetable, para gustos colores y cosas así Y que bueno, que es un presupuesto de 800 euros, vale Podéis comprar las piezas donde se hagan de las narices Yo prefiero que lo hagáis por mis links, pero da igual, tampoco me pagan Así que me da igual donde lo compréis Entonces, pues bueno, vamos a empezar un poquito con el presupuesto, ¿no? De placa base tenemos una 8GB GA-Z77XD3H ¿Por qué he elegido 8GB? Porque me parecen unas placas bases de las mejores junto a la marca Asus Por eso elijo esta placa base, que es 1155, así que sí Voy a elegir esta vez un procesador Intel Que luego me criticáis que soy fanboy y dame de... Pues no... De procesador he elegido un Intel Core i5-3470 No la versión K, ya que no lo vamos a usar De 3,2 GHz box procesador Este significa el box que trae con refrigeración de serie Pero que no vamos a usar, ya que no viene el procesador solo De disco duro le vamos a usar un 6Gate Barracura De 7200.14 de 1TB de capacidad, un SATA 3, ¿vale? Con una velocidad de lectura más o menos Que es el que tengo yo de unos 100Mbps Es decir, que es un gran disco duro, gran capacidad No necesitaremos mucho más Y... bueno Que poco más que hablar de este gran disco duro De tarjeta gráfica he elegido la nueva serie de AMD Una Saphir R9-280X Dual X De 3GB GDR5 suficiente para mover el Battlefield 4 a Ultra Señores, sí, señor, vamos a jugar a Ultra con este PC ¡Mentira! ¡Sí! ¡Mentira! ¡Sí! ¡Mentira! ¡Sí! ¡Joder! ¡Que sí! Y bueno, la verdad que es una gran tarjeta gráfica Trae... bueno, la refrigeración es de Saphir Por lo menos de ventilación, ¿no? De turbina No me gusta la turbina, nada Porque calienta mucho Y esta gráfica nos va a dar muy buen rendimiento Sé que la mayoría de las preguntas me vais a decir ¿Y qué atea al comparar con la NVIDIA? No sé qué Yo hago este presupuesto Si queréis meterle NVIDIA, meterle No pasa nada De memoria RAM nos metemos unas G-Skill RIP El Jaws X, del R3 de 1600 Dos módulos de 4 GB cada uno Eh... con una latencia CL9 Es decir que... 8 GB nos va a llegar sobrado Vamos a poder jugar al Battlefield 4 tranquilamente ¿Por qué pones Battlefield 4 siempre de ejemplo? Porque es el juego que más juego y es el que más me gusta Y es de nueva generación Y no de más explicaciones De lectora elegimos una LG... Nombre robótico... no sé qué Bueno, la más barata Si encuentras más barata, cómprate esa Si es que la pongo por poner De caja ponemos una Cooler Master Cup 380 USB 3.0 Es decir que es una gran placa Digo placa, va a ser... Una buena torre, ¿vale? No tiene gran airflow Pero sí que tiene mejor airflow que las Nox Que he puesto anteriormente Y no sale muy cara Tenía que abaratar costes de algún lado Y la abarata de aquí Así que si le ponemos alguna ventilación extra Mejor Para refrigerar el procesador Ponemos un Cooler Master Hyper TX 3 Evo Que la verdad refrigera bastante mejor que el de serie Y nos va a dar muy buen rendimiento No va a asociar Con lo cual suficiente para lo que lo queremos Y aquí podéis ver que es válido para el socket que hemos elegido De fuente de alimentación he elegido una Nox Urano VX 750 PFC Suficiente Ya sé que no te ha certificado Con lo cual si nos da un rendimiento Nos dará un rendimiento un poquito más bajo Por eso lo ha cogido Un poquito de sultura De alargamiento Tener un poco de margen De baremo Y tranquilos Que no nos va a petar Y teniendo suerte Nos durará varios años Igual que no ha durado a mí La mía Que aún sigue viva Y esto ya es un vídeo Que no nos interesa Así que ahora vamos a enseñaros Por favor Sal de la pantalla completa Thank you very much Y vamos a ver lo que ha salido Y este es el precio total 799,60 céntimos de euro Así que hoy no me pasa ni un euro Así que ya sabéis Espero que os haya gustado Ya sabéis dar like Favoritos Y hasta pronto Chao, chao, chao Tiririró